Como departamento de cirugía, las operaciones más frecuentes tenemos a la cabeza, en cirugía general, los cálculos en la vesícula, la litiásis vesicular, que corresponde a más del 40% de nuestra patología. Nosotros como capacidad resolutiva operamos en promedio, por turno operatorio, se han logrado operar hasta 10 cirugías laparoscópicas, 10 pacientes, en un turno de 7 de la mañana a 7 de la noche. De la cantidad de cirugías que se realizan en este hospital 3, es más de 450 cirugías. Ahora estamos operando sábados, mañana y tarde. Se ha entregado ese turno de la tarde para las especialidades con mayor demanda, como está cirugía general y también traumatología. Como sabemos, esta región es una región con bastante uso de motos, tanto lineales y motocar. Entonces el índice de fracturas es bastante alto. Gracias a las gestiones se han logrado adquirir nuevos especialistas. Estamos realizando nuevas cirugías, mucho más complejas. Para detallar algunas, hemos operado un niño con atresia de esófago. También operamos otros casos complejos como prótesis de cadera, prótesis de rodilla, en promedio de 6 por mes como mínimo. Se está operando cirugías oncológicas, por ejemplo, cáncer de tiroides, una cirugía de un cáncer de lengua con vaciamiento.